Yo vivía equivocada Es la única jugada que me brindas por fortuna Vivo casi en ayunas No quieres trabajar, te voy a mandar a dar Un viajecito a la luna ¿A dónde fuiste ayer? Dime qué es lo que te pasa Que no limpiaste la casa y me diste de comer Pero me voy a poner En el año te lo digo Voy a ver si te persigo Si este vacilón acaba Si no dice dónde estaba Yo voy a acabar contigo Óyeme bandida Yo voy a acabar contigo ¿Para qué vas a saber? ¿A dónde voy y qué hago? ¿Para qué quiero un hombre bajo? Sin quererme mantener Te juro como mujer Te juro como mujer Que hasta maldigo tu cura Por una mocha, por una Te va tu esposa a pilar Pa' después andarte a dar Un viajecito a la luna Cuando sales pa'l mercado Yo me quedo acá pensando Y es que me estoy figurando Que tú coges pa' otro lado Y no estoy equivocado Como lo estás tú conmigo Porque de cerca te sigo Aunque mires para atrás O me dice dónde está O voy a acabar contigo O ya trepan telco O voy a acabar contigo Que te tiene que quedar tan Que te queda tan ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Va subscribe to our cielo! Gracias por ver el video